Bueno, puede pasar, puede pasar. Bueno, ¿qué pasó con Luismi? ¿No se fumó el insoportable? Mirá, yo digo que es la nota que fue y no fue. Porque para mí no tendría que haber salido porque también estábamos en Mónaco. Sí. Lo para José María y estaba yo. Digo, ¿podemos hacer una nota para video match? Sí, dice, claro, ¿cómo no? ¿Qué me vas a decir? Así como te lo estoy diciendo. Sí. Ya te voy a hacer los chistes típicos, algunas cargaditas te voy a hacer. Bueno, dale, vamos a divertirnos, ¿cómo no? Y él tenía un peinado muy levantado, como una cresta de un gallo, ¿viste? No me acuerdo de esa época de Luismi. 98 más o menos fue. Sí. Entro yo, bueno, estamos con uno de los cantantes latinos más importantes que yo, señor Luis Miguel. Entro, perdón, ¿lo conoces? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Viniste en moto y no te pusiste casco? Le digo yo. Me miró y se fue. No, eso fue todo. Sí. Entonces después le dijimos, mirá, a Marcelo, no la pases porque dura 15 segundos. Claro. Marcelo, ¿viste cómo es? Es alquimista, te transforma todo en oro. Sí, 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 olvídate. La puso 60 veces, la repitió. No. Porque carajo, nosotros nos quedamos cortados de una pieza, entonces la pasaba, la volvía a pasar, la volvía a pasar. Me muero. De cómo me miraba él y se fue automáticamente. ¿Y vos qué hiciste? Le dijiste, pero, o sea, atinaste y le dijiste, no, pero no me pará. No, no, claro, nos quedamos así, pero al minuto aparece Julio Iglesias y le digo, Mateico, le digo, lo podemos hablar. Ojo, le digo, mirá que es mi amigo, ojo lo que van a decir. Lo agarramos, lo empezamos a hinchar. Yo me pongo de este lado y le digo, uy, estoy mirando el lado que nadie puede ver. Entran los billís. Claro, porque él tiene un perfil que solo se... Claro, el lado oscuro de la luna. Sí, sí, sí. Mirá de acá nada más. Claro. Y entraron los billís a saludarlo en el medio de la nota nuestra. No, qué genial. Tiramos todo. Terminaron con un notón. ¿Qué te parece? Olvidate. Imaginate Tiner y Chocho cuando trajimos todo ese material. Claro. Escuchame, Luismi nos plantó, pero te trajimos un notón. A tu iglesia con billís todos juntos. Claro, olvidate. No, no, fue memorable. Toma, Luismi, míralo por TV. Claro. Claro que sí. Andá con tu hopo, tu mojo. Bueno.